En el nivel 2 ya vimos cómo funcionaban los saltos condicionales y los utilizamos para crear bucles, para que unas veces nuestro programa volviera a repetir una parte del código y otras veces ya no lo repitiese porque había terminado. Lo hemos estado utilizando desde entonces, pero esta facultad de hacer saltos condicionales también nos va a permitir en nuestros programas tomar decisiones. Por ejemplo, si en nuestro programa se pulsa una tecla, haremos una cosa y si no se pulsa, haremos otra. De modo que nuestro programa cambiará su comportamiento en función de lo que esté sucediendo y para eso vamos a utilizar los saltos condicionales para tomar decisiones. Vamos a ver cómo. Bien, imaginemos un ejemplo en el cual tenemos un simple dado que vamos a utilizar para un juego de rol. Tenemos un dado de 6 caras y lo que queremos es que en función del número que haya salido, del 1 al 6 y que tendremos almacenado en un registro, simplemente vamos a hacer que en pantalla se vea la cara del dado. Si hemos sacado un 3 tendremos que mostrar un 3 y si hemos sacado un 4, un 4. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues empezamos por lo más sencillo. Como ya sabemos, ya creamos rutinas con las cuales vamos a dibujar nuestros 6 dados. Así que vamos a hacer 6 rutinas y las rutinas, como veis aquí, tendrán una etiqueta al principio, un red al final y por en medio va a estar todo el código con el cual vamos a estar dibujando nuestros dados. En particular, el código que estáis viendo ahora es el código que dibujará la cara 1. Falta todo el código aquí en medio, lo hemos recortado para que se entienda el concepto, pero básicamente es esto. Cuando queramos dibujar la cara 1, lo que vamos a hacer es utilizar la orden call con esta instrucción. Sabemos que lo que va a hacer el programa es saltar a esta posición de memoria, concretamente aquí, justo después de la etiqueta, ejecutará todo este código y cuando haya terminado, red leerá la dirección de retorno que volverá justo detrás del call. Así que cada vez que queramos dibujar la cara 1 del dado, solamente tendremos que hacer call dibujar cara 1. Bien, antes de dibujar la cara 1, lo que vamos a hacer, como veis aquí, esta rutina además tiene en cuenta que usa la posición actual de HL para dibujar ahí la cara 1 y por eso ponemos HL en la posición C028 si queremos dibujarlo ahí, en esa fila 1, justo antes de llamar a call, porque esta rutina utiliza la posición actual de HL. Bien, con eso es lo único que necesitamos para poder dibujar nuestras caras. Ahora, ¿qué hace nuestro programa? Nuestro programa principal, que lo tenemos en nuestra posición 4000 que ya conocemos, lo único que va a hacer es tener en el registro A un valor, que en este caso, como veis, es el 1. Eso es lo que simulará que, por ejemplo, hemos conseguido un valor aleatorio y ha quedado en el registro A. Y entonces lo que va a hacer es llamar a una rutina llamada dibuja cara A. Y esta rutina lo que tiene que hacer es coger lo que haya en A, que se lo hemos dejado puesto, le hemos dejado un 1, y según lo que haya dibujar la cara del dado que toque. Podrá dibujar la cara 1, la 5, la 2, la 3, en función de lo que haya en A. Y esta es la rutina que nosotros tenemos ahora que hacer, porque tenemos que aprender cómo decidir, en función de lo que A tenga, qué cara del dado vamos a dibujar. Pues bien, vamos directos a hacerla. Ya tengo aquí mi emulador, WinApe, y voy a pulsar F3 para abrir el editor. Editor en el que, como veréis, ya tengo cargado el programa con mis rutinas de dibujado, que como veis están las 6 y hechas de una manera muy similar. No me voy a detener mucho, pero fijaos que delante de cada una de las rutinas lo que suelo poner es un comentario como este, que lo que me sirve es para visualmente saber dónde empieza una rutina y dónde termina, que es donde empieza la siguiente. Así, con solo pasar el código arriba y abajo de un vistazo, ya sé dónde empieza una rutina y dónde termina. Y además, para no tener que leerme lo que hace el código, aquí pongo un comentario que explica qué es lo que hace esa rutina y además explica también qué datos espera que hayamos puesto antes de llamarla. Por ejemplo, lo que habíamos dicho antes, esta rutina utiliza lo que haya en HL para posicionar en pantalla uno de los dados, de modo que antes de llamarla pondremos en HL el valor de donde queremos que pinte. También tengo aquí un indicador de qué registros modifica, porque es importante que si una rutina modifica cosas, lo sepamos porque el programa principal, cuando la llame, si algo de lo que teníamos en un registro nos ha cambiado, tenemos que saberlo. Bueno, pues eso es lo que pongo delante de cada una de las rutinas, además de los comentarios que van explicando qué es lo que hace cada parte del programa, para así entenderlo fácilmente. Bien, ahora vamos a lo principal. Aquí tenemos nuestro programa principal, que ya hemos hablado de él. Metemos en el registro A un valor y llamamos a dibuja cara A. Esa rutina aún no existe, hay que implementarla. Así es que voy a coger este cachito, voy a pegarlo aquí y voy a llamarlo dibuja cara A. Y lo primero que voy a poner es el red, que es lo que siempre va al final. Y voy a poner aquí que esta rutina lo que hace es que dibuja la cara de un dado en función de lo que contenga el registro A, de 1 a 6. Así que lo que espera que le demos como entrada, lo que tiene que tener antes de que la llamemos, es que en el registro A debe haber el valor de la cara del dado seleccionada. 1 a 6. Y en principio voy a poner que el registro A queda modificado después de llamarla. Ahora veremos por qué. Bien, ahora que ya tenemos la cara A, lo que tenemos que hacer es tomar una decisión. Cuando alguien salte aquí, lo va a hacer con un valor de 1 a 6 en el registro A y no sabemos cuál es. Y nuestro programa tiene que determinar cuál es para tomar la decisión. Imaginemos que nos llaman con un 1, que es lo que hay ahora mismo. Nosotros sabemos que si hacemos operaciones matemáticas como incrementar o decrementar el valor de A, cuando ocurran cosas como que A valga 0 o no valga 0, se activarán los flags que permiten que hagamos saltos condicionales. Si A vale 1 y hacemos un dec de A, lo que va a ocurrir es que se va a activar el flag 0, porque restamos 1 a A y A se convierte en 0 y por tanto el flag 0 se va a activar. Eso significa que cada vez que A sea 1, dec de A dará flag 0 y si no es 1, dec de A no dará flag 0. Pero eso ya nos permite tomar una decisión. Así es que lo que vamos a hacer es restar 1 a A y a continuación decir saltar si es 0. Si la operación anterior ha dado 0, saltamos y solo dará 0 cuando A valía 1. Entonces podemos saltar a una etiqueta que la vamos a llamar era un 1, por ejemplo. Ahora colocamos esto aquí y decimos si A menos 1 es 0, entonces saltar a era un 1, que es lo que está haciendo esta instrucción. Bueno, cuando A vale 1, dec de A lo deja en 0, esto será verdad, es decir, el flag 0 estará activado y saltaremos a era un 1. Cuando A no valga un 1, valga 2, por ejemplo, dec de A valdría 1, el flag 0 no se activaría y por tanto no saltaríamos. Vamos a poner la etiqueta, era un 1 y vamos a marcarlo. Bueno, esta zona de aquí será no era un 1 y aquí sí será era un 1. De modo que cuando A en este punto valga 1, ya sabemos que esto saltará y vendrá a parar aquí. Por tanto, todo esto de aquí no se ejecutará, se ejecutará lo que haya a partir de aquí, cuando A valga 1. Cuando A valga 2 o 0 o 5, cualquier otra cosa, como no va a haber un 0 aquí, no saltará y por tanto continuará por aquí, ejecutando esto. Así que ya tenemos una forma de que nuestro código unas veces ejecute unas instrucciones y otras otra, con el salto condicional que dependiendo de su condición unas veces salta o otras veces no. Ahora solo nos falta rellenar los huecos que tenemos aquí. Cuando hemos detectado que A contenía un 1, es decir, aquí, lo que tenemos que hacer es llamar a dibujar la cara 1. Para dibujar la cara 1 hay que hacer un call, dibuja cara 1. Pero si recordamos lo que hemos visto antes, antes de llamar a dibujar cara 1, lo que tenemos que hacer es poner en HL la posición donde queremos que se dibuje. La vamos a poner, por ejemplo, la posición inicial de pantalla, C0, 0, 0, que ya conocemos. Dibujar en C0, 0, 0. Así que estas dos instrucciones llamarán a dibujar la cara 1. Y ahora vamos a suponer que cuando no tenemos un 1 en el dado, dibujamos la cara 2 y así podemos comprobar si tenemos un 1 o no un 1. Así es que copio estas dos instrucciones y aquí, que es lo que se va a ejecutar cuando A no era un 1. Lo voy a poner así para que se vea que esta tabulación sirve para ver la parte que se ejecuta cuando no era un 1. Distinguirla visualmente. Dibujaremos entonces la cara 2. Aquí pongo la cara 2. De modo que ahora ya tenemos un, si A vale 1, saltaré aquí y dibujaré la cara 1 antes del red. Esto de aquí no se hará cuando A valga 1. Cuando A valga 2, o 5, o 7, esto de aquí no producirá un salto, con lo cual se ejecutará esto de aquí dibujando la cara 2. Solo me falta un detalle importante. Si os habéis fijado, cuando no salte porque tengo un 2 y ejecute esto de aquí, una vez haya terminado esto va a continuar por aquí. Y si os fijáis, hará un dibujar cara 2 y también un dibujar cara 1. Esto no es lo que queremos. Lo que queremos es que cuando esto no produzca un salto, que por ejemplo tengamos un 2, y pase por aquí, dibuje la cara 2 y termine. No haga estas instrucciones de aquí. Lo que vamos a hacer para que no lo haga es que cuando haya ejecutado esto y llegue aquí, salte directamente aquí, saltándose esta parte. De la misma forma que antes hacíamos un salto condicional para saltarnos esta, ahora lo que haremos es un salto para saltarnos esta que se hará siempre. Porque siempre que ejecutemos esto de aquí, no queremos esto de aquí. Así es que eso es tan sencillo como añadir aquí una orden, jr, a una etiqueta continuar y la etiqueta continuar la ponemos aquí abajo. Continuar. Así continuamos el programa. De esta forma, ahora nos aseguramos que cuando salta, viene aquí, ejecuta esto y esta parte no se hace. Y cuando no salta, se ejecuta esto y entonces saltará por aquí, no haciendo esta otra. Así hace una o la otra, pero nunca hace las dos. Vamos a ejecutar esto para ver qué pasa. Ahora mismo tenemos un 1, con lo cual debería dibujarnos la cara 1. Pulso F9, veréis que ensambla correctamente, no hay errores, con lo cual ha ensamblado todo perfectamente. Ahora pulsamos OK para que se ejecute y ahí tenemos nuestro dado cara 1, que es lo que ha dibujado. Bien, ahora tenemos que hacer otra prueba y la prueba consiste en volver aquí y en vez de un 1, colocar un 2 aquí arriba para ver qué hace cuando hayamos puesto un 2 en vez de un 1. Vamos a volver a ensamblar, pulsamos F9, ensambla correctamente, no hay errores, pulsamos OK y como veis aquí, ahora nos está mostrando la cara 2. Es decir que nuestro código ha funcionado como esperábamos. Esto funciona perfectamente, pero queremos hacer que lo haga para 6 caras. ¿Cómo podemos añadir ahora que si en vez de ser un 1 u otra cosa, sea si es un 1 dibuja la cara 1, si es un 2 la cara 2 y si es un 3 u otra cosa la cara 3? Es decir, añadir una condición más. Volvemos a nuestro programa y ya sabemos que esta parte de aquí se ejecuta cuando se produce este salto, es decir, cuando A vale 1. Esta parte de aquí se produce cuando A no vale 1 y cuando no valga 1 puede ser cualquier otra cosa. Así que aquí dentro podemos a su vez poner otra comprobación que nos vea si lo que vale A era un 2 en vez de un 1 u otra cosa. ¿Cómo podemos comprobar si es un 2 u otra cosa? Fácilmente. Si hemos, antes de llegar aquí, hemos quitado 1 y no nos ha dado 0, podemos quitar 1 otra vez y si ahora nos da 0 será porque después de quitar dos veces 1 ha dado 0 y por tanto era un 2. Así que podemos repetir este trozo de código que teníamos aquí y entonces lo que hacemos es, no era un 1 y ahora ponemos aquí ver si era un 2. Decrementar A, restar 1 por segunda vez a A y entonces ahora el salto si da 0 es A era un 2 y aquí ponemos si A menos 2 es 0 entonces era un 2 y si no aquí en medio tendremos que no era un 1 ni un 2. Ninguna de las dos, ninguna de las dos cosas. En este caso que no era ni un 1 ni un 2 lo que haremos será dibujar esta vez la cara 3 y ahora necesitamos una etiqueta para este salto en la que pondremos la etiqueta aquí era un 2 y en la etiqueta era un 2 lo que vamos a hacer, voy a poner con el comentario igual que aquí, es dibujar la cara 2 con lo cual cogemos esto, pegamos aquí, lo vamos a poner a este nivel, dibujar la cara 2 y nuevamente aquí si os fijáis tenemos el mismo problema que teníamos antes, si la ejecución salta y llegamos aquí y dibuja la cara 2, si no ponemos nada continuará dibujando la cara 1, así es que aquí necesitaremos detrás de esto otro salto como este, otro JR continuar para que cuando la ejecución salte y venga a parar aquí ejecute esto y entonces produzca un salto aquí no haciendo esto de aquí abajo. Bien, ahora como vemos esto, si os fijáis hay una cosa que podemos mejorar en este programa, en todas partes estamos poniendo LDHLC00 y siempre estamos poniendo lo mismo y ninguna de las demás instrucciones de aquí modifica HL, con lo cual podemos ahorrarnos el ponerlo en 20 sitios, lo ponemos al principio del todo y lo quitamos en los demás y así en cualquier momento HL valdrá C000 porque lo habremos puesto aquí y en todo el resto del programa como nadie lo toca cuando se llegue a cualquier call ya valdrá eso, ya valdrá C000. Bien, ahora solo nos falta comprobar si esto funciona, vamos a probar a ponerle un 3 a ver qué hace, ensamblamos, no tenemos errores, perfecto, le damos a ok y comprobamos que ahora tenemos la cara 3 dibujada. Solo nos queda hacer un detallito, voy a poner la cara 2, voy a poner un 2 y lo vamos a ver cómo funciona en el depurador para ver cómo hace todo esto. Voy a poner un breakpoint aquí, lo vais a ver, pincho aquí en la izquierda y os fijáis que me ha puesto una bolita roja. Esto que ya hemos visto que es un breakpoint, lo vimos en el nivel anterior, lo que va a hacer es que cuando yo ejecute mi programa la ejecución se detendrá en esa posición de la memoria y me dejará ver el depurador para que pueda ver qué está sucediendo. Así es que pulso F9, esto ensambla, le damos a ok y aquí nos aparece el depurador que si os fijáis está justo en la posición 4002 donde pone call dibuja cara A, que además ahora el depurador, como tenemos las etiquetas puestas, nos las pone aquí también. Y si os fijáis dibuja cara A está aquí, es esta línea, la 4007. Fijaos el código máquina CD 4007, que es el salto a dibuja cara A. Bien, vamos a verlo, voy a pasar al paso a paso para que lo veamos. Call dibuja cara A va a saltar aquí a 4007, así es que pulso F7 en este caso y veréis que estoy en 4007, que es el cargar C000 en HL para poder dibujar en esa posición. Pulso F7 de nuevo, ya tengo en HL un C000 y ahora lo que hago es el primer restar 1 a A. Si os fijáis A vale 2, de modo que cuando pulso F7 y le resto 1, sigue quedando 1 y como veis aquí en los flags, el flag Z está a 0, no se ha activado porque A no ha dado 0. De modo que esta instrucción que dice salta si está activo el flag Z, si ha dado 0 lo anterior, no se va a producir y por tanto no va a saltar a la etiqueta era un 1. Así es que pulso y me entra en la segunda parte que es la segunda vez que restamos 1, si os fijáis, el segundo DEC A. Al hacer el segundo DEC A, pulso F7, A pasa a valer 0, como veis aquí, y el flag Z pasa a valer 1 porque como el resultado de la operación ha dado 0, ahora mismo tenemos aquí ese indicador que dice la última operación ha dado 0, el flag Z. Y eso es lo que va a hacer que este salto de aquí, JRZ, si se produzca esta vez y va a saltar a la etiqueta era un 2, que es justo donde queremos que salte, porque lo que tenía A era un 2. Así que pulso F7 y se produce el salto a era un 2. Justamente aquí que era un 2 lo que hace es hacer un call dibuja cara 2. Aquí voy a pulsar F8 para que el dibuja cara 2 se haga entero de un solo salto sin que entre dentro. Veréis que el depurador hace aquí un flaseo y eso es porque yo he pulsado F8 y entonces él ha saltado a dibuja cara 2, ha hecho todo lo que hay en dibuja cara 2, ha llegado al red, ha vuelto y ha terminado. Todo eso lo ha hecho en un solo paso. Esa es la diferencia entre F7 y F8. Y ahora que ya ha hecho el dibuja cara 2, lo siguiente es saltar a continuar, porque si este salto no estuviera aquí, como veis, lo siguiente que haría es dibuja cara 1, que no queremos que lo haga porque ha dibujado la 2. El salto a continuar cuando pulso F7 se produce y el continuar, como no tiene nada más que hacer, es red. Y red es volver a después de la llamada a dibuja cara A, que como veis aquí es nuestro bucle infinito. Habíamos llamado a dibuja cara A, ha vuelto de ahí, ha llegado aquí, bucle infinito. Y ahora si salimos del depurador y nos volvemos a nuestro programa, veréis que está dibujada la cara 2. Así que hemos visto paso a paso cómo está ejecutando por dentro todas nuestras instrucciones. Con esto espero que entendáis mejor cómo poder construir estructuras de toma de decisión en vuestros programas. De momento lo hemos visto funcionando con el valor de un registro, podremos hacerlo con valores en la memoria, podremos hacerlo con si se ha pulsado una tecla o no, eso lo veremos en siguientes vídeos. Espero que os sea muy útil y que dentro de poco estéis haciendo vuestros propios juegos. Un saludo.